El día me alcanzó, perdiendo fuerzas fui La rutina sin sabor, golpea siempre gris Y aunque el invierno se vuelva intenso, yo tengo mi lugar Inexplicable amor, un paro en la ciudad, un pedazo de cielo, ese es mi hogar Inexplicable este amor, que me abraza cada noche al regresar Inexplicable este amor, descubrir en mi familia, su amor una vez más Inexplicable este amor, que me abraza cada noche al regresar Inexplicable este amor, descubrir en mi familia, su amor una vez más El sol hoy no salió, y aunque hoy no los vi En la alegría y el dolor, siempre están ahí No hay distancias, no existe el tiempo, que nos pueda separar Inexplicable amor, un paro en la ciudad, un pedazo de cielo, ese es mi hogar Inexplicable este amor, que me abraza cada noche al regresar Inexplicable este amor, que me abraza cada noche al regresar Inexplicable este amor, descubrir en mi familia, su amor una vez más Inexplicable este amor, su amor una vez más Inexplicable este amor,ees de la ciudad, un pedazo de cielo, ese es mi hogar Inexplicable este amor, que me abraza cada noche al regresar Inexplicable este amor, descubrir en mi familia su amor una vez más Inexplicable este amor, que me abraza cada noche, me da fuerza al despertar Inexplicable este amor Gracias por ver el video